Y con este malsesito queremos recordar a toda esa gente alemana que sigue con esa linda tradición de las choricianas Con alegría vamos, arriba a todos Y eso Así se bailaba el cialito Con alegría Quiero recordar en estos versos una tradición muy alemana que aún hoy sigue vigente que son esas lindas choriciadas Con la llegada del otoño algún chancho se ha de engordar para así en el invierno comenzar a choriciar Chorizo, queso de chancho, tocino, jamón, derretir la grasa para que quede el chicharrón Con ayuda de amigos y vecinos todo se hace de corazón Entre risas y alegrías y momentos de diversión Ojalá que nunca muera esa hermosa tradición que trajeron nuestros abuelos de su lejana nación Y que cuiden los chanchos los vecinos Y que cuiden los chanchos los vecinos 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 ¡Así!